Hola, preciosa. Regla número uno. Qué mejor que seas tú el que las haga caer. Bye, Adán. ¿O no? Si él juega contigo, tú tienes que jugar más rudo. Hiciera una obra de caridad contigo, ¿no? Que te invitará a salir. ¡Adán! Estoy en la oficina, trabajando. Hola, chicas. Se lo aplicaron. Regla número uno. Qué mejor que seas tú el que los haga caer a ellos. Todos caen. Esta película aún no ha sido clasificada. ¡Gracias!